Los logros más importantes del programa fue haber llegado a un número de gente importante generando proyectos de inclusión digital y de intervención comunitaria. La otra es que el programa Interaprender tiene una propuesta muy poderosa en cuanto a lo curricular, en cuanto a lo pedagógico y eso es muy importante porque seguimos hablando de educación además de hablar de tecnología. Para mí ser finalista de los premios Sadovski es un orgullo enorme y es sin lugar a dudas, gracias al trabajo y al esfuerzo y a la polenta de muchísima gente que participó e hizo posible este programa de inclusión digital en Argentina.